Al menos cinco personas resultaron con lesiones en las últimas horas luego de ser víctimas de accidentes de tránsito. Uno de ellos ocurrió en las afueras del Aeropuerto Internacional de El Salvador, cuando el conductor de un vehículo perdió el control del mismo y colisionó contra una barda y árboles de la zona. Ahí la causa del accidente pues es la velocidad inadecuada y al parecer falta que determinar si en realidad andan en estado de ebriedad, vamos a hacerle la prueba, le vamos a practicar la prueba al conductor. Entre los lesionados en el pericance se encuentran Osvaldo Avilés Méndez, Cibrián Cruz Martínez y Gabriel Córdoba Campos, quienes fueron trasladados a diversos hospitales. Los pacientes iban dedicados, dos fueron trasladados por Cruz Roja salvadoreña, el otro por personas particulares, dos pacientes si iban en estado delicado, el subdiagnóstico se ha reservado, fueron trasladados al hospital de Zacatecoluca y uno al hospital Rosales. Los tres se encontraban en el lugar ya que uno de ellos regresaba al país. Asimismo en el kilómetro 37 de la carretera que conduce hacia Santa Ana, Salomón Morán quien conducía un microbus resultó con leves lesiones luego de impactar el automotor contra un árbol. De acuerdo con la PNC, la excesiva velocidad fue la principal causa de estos precances. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, informó para laprensagrafica.com, Josué Fernández.